Romántico, una salsita romántica que vamos a disfrutar en este momento, en esta feria de Cali muy contentos de estar aquí con ustedes, eso dice así ¿Cómo me preguntas tan solo por qué cuando de mi decisión pasa inventario sincero de tu vida y de nuestra relación? El tiempo no te daba para un beso, una sonrisa, una conversación poco a poco ese silencio desangraba y mataba a nuestro gran amor Digo basta, es mejor que me indicar en las esquinas por un beso Si tú mi amor no valorabas ¿Cómo se apaga una mirada? Aunque nos duela es lo mejor Llego el momento y digo basta Es tu sorpresa, el pago a mi dolor Es lo que mal comienza algún día acabar No me dieron un corazón Para que tú lo pisotearas Es el lugar donde yo guardo el amor Llegó el momento y hoy te digo basta Como el tiempo no te daba para un beso, una sonrisa, una conversación Poco a poco ese silencio desangraba y mataba a nuestro gran amor Digo basta, es mejor Es mejor que me indicar en las esquinas por un beso Si tú mi amor no valorabas ¿Cómo se apaga una mirada? ¿Cómo se apaga una mirada? Aunque nos duela es lo mejor Llego el momento y digo basta Es tu sorpresa, el pago a mi dolor Es lo que mal comienza algún día acabar No me dieron un corazón Para que tú lo pisotearas Es el lugar donde yo guardo el amor Llegó el momento y hoy te digo basta Si tú mi amor no valorabas Así se apaga una mirada Aunque me duele el corazón Yo no sé si se entraba con los amores O qué sé yo Se tomaron tanto tiempo Y mataron nuestro amor Aunque me duele el corazón Yo te digo basta Yo te lo dije, Julana Y ahora quieres volver conmigo, ¿verdad? ¿Qué va? Porque yo me la estoy gozando aquí En la Feria de Cali Y ellos se están gozando Con linda carca Un beso, mi amor Una sonrisa, corazón Esas pequeñitas cosas Son las que pedía yo Fuiste el mejor maestro Para apagar mi ilusión Olvidando los detalles Que llegan al corazón Ese beso, esa acaricia Ese regalo, esa flor No te sorprendas Te digo Esa es mi decisión Basta ya, basta ya Basta ya, basta ya Ahora yo llevo el control Ahora te debo y me voy Se acabaron tus mentiras Tus engaños o traición Prefiero un amor prestado Que mi vida sea a tu lado Que mi vida sea a tu lado Muchas gracias y seguimos, seguimos, seguimos gozando Vamos a hacer algo Una combinación de un tema que se llama Un nuevo amanecer de esta su servidora Linda Caldas Un nuevo amanecer de esta su servidora Gracias.